Disfruta de una cerveza especial de verdad. Ponte ámbar. Conmemoración, punto número. Espera que hacemos el frontal también, a ver si se ve el escudo y todo. Gracias. Nosotros queríamos también hacer la entrega de una camiseta de él. Y empezamos en la inaugurativa de 5 de diciembre de España. Así que vamos a dar un otro también. Muchas gracias.